Música Bueno amigos, bienvenidos una vez más a Occidental Image Como siempre recordaros que podéis seguir el canal en Facebook, en Twitter, podéis apoyarlo Si queréis, clámarlo en Patreon, tenéis los enlaces abajo en la descripción Para no perderos ningún tipo de contenido exclusivo que subo por ahí prácticamente a diario Y sobre todo, sobre todo, para que cada vez que subo un vídeo nuevo a Youtube, os lo notifique por ahí Ya que a veces Youtube, la campanita, no está muy por la labor y no os manda el aviso Y dicho esto, vamos a comenzar, como ya dije hace un par de días, con la reseña de la secuela de All Hallows Eve De la víspera de Halloween, que se llama pues eso, All Hallows Eve 2 o La víspera de Halloween 2 Secuela que se hizo un par de años después de la primera de Damien León Y en la que aquí ya tomaban el relevo otros directores Literalmente 10 directores para esta secuela Porque como ya sabemos, es una cinta de formato episodico Una película, un largometraje, que está compuerto por varios cortos Que luego están unidos por una especie de trama principal Algo que como ya dije, pues hemos visto por ejemplo en VHS Es exactamente el mismo formato que se puso tan de moda en la primera mitad de la década del 2010 Esta década en la que estamos aquí está a punto de terminar A tres meses se acaba la década El año y la década Bueno, en esta película tenemos básicamente una reiteración de lo que vimos en la anterior Pero bueno, como toda buena secuela, es un más y mejor Quizá el único punto negativo que podríamos encontrar los más acérrimos de la franquicia Sería que ya aquí no aparece el payaso Que había creado Damien León en el corto y en la primera película Y que aparece en el spin-off Sino que aquí lo reemplazan por una especie de asesino con máscara de calabaza Bastante soseras Vamos, va literalmente todo de negro Como si fuera una malla única negra Y ya va la máscara de calabaza y un cuchillo No tiene mucho misterio Vamos, en este aspecto pierde bastante Respecto al payaso que tenía un maquillaje y una presencia bastante superior Y literalmente me recuerda No sé si sabéis aquel meme De aquel tipo que va todo de negro Con aquel traje que es Completamente piel con piel Vaya, que va apretado y se le marca todo el bufostio Todo el paquete y tiene una cabeza de calabaza Que es patético y ridículo Pues vamos, es que a eso me recordaba No lleva una cabeza de calabaza, solo la máscara Pero vamos, ahí, ahí, vamos, que a alguno le puede causar risa floja Ahora, tengo que decir que la presencia está bien conseguida en el film Pero, quita relevancia Y bueno, en esta segunda película pues exactamente lo mismo Es una chica que está sola en su casa Pone un acinto VHS y la cinta contiene varias historias Varios cortos de terror Aquí ya no es que el asesino enmascarado Este apareciendo en los cortos Que aquí son más Sino que son historias de terror aleatorias Y el asesino parece que va apareciendo Como que entre corto y corto, ¿no? Atemorizando a la chica Aquí literalmente Vemos que hay una diferenciación de estilo y forma Entre cada una de las historias Algunos mejores Otros peores Pero francamente buenos Literalmente además Tiene hasta un aspecto internacional Porque hay uno de los cortos que está hecho en Argentina Y por lo tanto en español Que de hecho es uno de los mejores que tiene la película Y que yo resulta que ya había visto años antes de ver esta película En internet Me lo topé escroleando en Facebook Y dije, guau, qué corto más bueno, ¿no? Pues se ve que está extraído de esta película Es francamente bueno, ¿eh? Es muy muy bueno Y bueno, empieza con el corto aquel de las semillas de calabaza Y termina con uno bastante explosivo Yo sinceramente pues no voy a contar nada Porque sería spoilear Prefiero que disfrutéis de la experiencia de los cortos Repito, son francamente buenos Hay alguno que es un poco Flojillo, chavacanero Que no está muy allá Pero la verdad es que los han repartido bastante bien Es decir, el primero empieza muy fuerte A lo mejor ya el tercero Ves que no es la gran cosa Pero bueno, va repuntando Manteniendo el interés del espectador Que es lo importante Y todo se ve que tienen más o menos Pues el mismo nivel de presupuesto El mismo nivel de budget Así que quedan bastante balanceados No te vas a esperar una epopeya En uno de los cortos Y en el siguiente Una producción de bajísimo nivel Que bueno, se nota que La ha hecho el director Con el primo, el amigo Y ya está No La verdad es que está bastante nivelado Y a mí personalmente Me gustan más los cortos de esta segunda película A mí me gusta más que la primera Y aunque pues eso No tengamos a nuestro querido payaso La verdad es que son terriblemente ingeniosos Y esta secuela ya directamente No tiene nada que envidiarle A productos como Davises of Death VHS Y Sucedaños Si sois amantes de este tipo de películas Es grata recomendación Alta recomendación esta película Para ver una noche Lluviosa de preferencia Con las luces apagadas Y el volumen alto De verdad es Una verdadera experiencia de terror Muy berecha Sin ir con ínfulas De que gano premios De que revoluciono la industria Vive básicamente De los tópicos y los clichés Que hemos visto toda la vida en el terror Prácticamente no te va a mostrar nada nuevo Que hoy en día Pues es prácticamente imposible El cine vive de reiteraciones De nuevos enfoques Y de simplemente Mantener la atención del espectador Entretenerle Y hacerle pasar un buen rato O un mal rato Según el caso Transmitir las emociones necesarias Es exactamente lo que hace esta película La verdad Francamente buena Me gustó más que la primera Y deja bastante bien las cosas Para el spin-off que se hizo después Terrifier Así que si os gustó la primera película O directamente os gustan este tipo de productos Porque no hay continuidad Entre esta secuela y la anterior Pues es muy recomendado Que veáis All Hallows Eve 2 La víspera de Halloween 2 Yo sinceramente A esta sí le pongo Dentro de su género Un 8 Un notable Francamente buena Como película en general Pues a lo mejor ya no tanto A lo mejor sería para ponerle un 6 Porque hay algunos cortos Que no están muy allá Y no es el típico formato Pero oye La película yo creo que puede salir Con la cabeza bien alta Diciendo que es un producto Francamente decente En fin Espero que os haya gustado la reseña Y nos vemos dentro de un par de días Con la reseña del spin-off Terrifier Saludos amigos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.